Hola, hola chicas, muy buenos días, tarde, noche, a la hora que me estén viendo, bienvenidos nuevamente al canal, chicos y chicas, mi nombre es Gema, chicas, como les había dicho en el videito anterior, muchachas y muchachos, vamos a decorar nuestro comedor, porque ya me estoy atrasando, chicas, pero pues ustedes disculpen, he andado un poquito apurada con las cosas aquí de mi niña, entonces, pues vamos a hacer la decoración de nuestro comedor, chicas, y comenzamos, véganse, chicas, vamos a ver cómo nos queda esto, pero antes también les traigo una manualidad, ahorita la van a ver de rapidito. Bueno, chicas, ahí tenemos un tapete de bambú de los que venden en el Prichos, yo lo estuve comprando en 20 pesos, se los enseñé en el video de compras, lo vamos a utilizar para hacer unos portaservilletas, vean cómo va la manualidad poco a poco, con esos tapetitos, y un pedazo de cartón de los tubos de servilleta, es lo que estamos ocupando. bueno, Bueno, chicas, así nos quedaron, vean, yo estuve haciendo 8, ahorita vamos a ver qué otro toque le damos, me gustaron, aquí está toda la pedacera que me sobró, pero son ideas que les quiero enseñar, vean, cómo quedaron, ya si ven que está deforme, ustedes le van cortando en la orillita con la tijera, así, yo así lo iba haciendo, me gustaron cómo quedaron, chicas, la verdad, estuve haciendo 8, pero yo creo nomás voy a ocupar, voy a ocupar 4, ay, estas me encantan, chicas, me encantan, porque es como, es de terciopelo, eh, terciopelito blanco y su diamante, bueno, chicas, vamos a apurarnos, ahorita les muestro qué más les hago, estoy viendo si los pinto o los dejo así en color natural, ahorita vemos, bueno, chicas, yo ya aquí los pinte, quiero que vean, los pinte de dorado, mis chicas, vean cómo se ve, les muestro, vamos a empezar, aquí está, este camino de mesa hermoso que tiene tonalidades en dorado, chicas, me encanta mucho, vean, y disculpen con mi cámara, chicas, del, del teléfono, pero, ay, es que luego se me baja un poquito la luz, ahí, este camino de mesa, chicas, ya tiene como 3 años que lo tengo, lo vamos a estar ocupando, yo a veces lo pongo recto, para acá, para allá, como ustedes gusten, pero yo en este caso lo quiero poner así diagonal, chicas, porque mi comedor es cuadrado, entonces, quiero ponerlo así ahorita, me gusta ponerlo así a veces, pero ahorita también lo voy a agregar así, quiero que vean, algo bien facilito y rápido, chicas, no quiero hacerles muy largo el videíto, tengo esta charola, muchachas, de espejo, vean, es herrería, y es de espejo, me encanta, la vamos a estar agregando aquí, mis chicas, ustedes vieron en el video anterior que, que les dije que mi vajillita de limones la había comprado y es para 4 personas, pero en este caso, pues, vamos a poner 4 servicios nada más, chicas, para que vean, tenemos este jarrón, muchachas, que lo estuve comprando en Coppel, está hermoso, no recuerdo bien el precio, chicas, pero, pues, como 400 pesos, me costó 300, no sé qué, algo así, pero vean, aquí está, está hermoso, chicas, yo lo vi y me encantó, me lo traje, les dije, no, este lo quiero para mi decoración, de mi comedor, lo vamos a estar agregando aquí, muchachas, así, así, porque la vista para cuando alguien entre, no, chicas, se ve hermoso, y me estuve comprando ahí también en Coppel, estos dos candelabros, muchachas, no sé, ustedes los han visto, yo me los traje, chicas, porque me encantan, ya les estuve agregando ahí unas velitas chiquitas, amarillas, chicas, yo me los traje, dije, no, están hermosos, vamos a ponerlo aquí, y este otro aquí, chicas, así, muy bonita, ahí está, chicas, ahí está, vamos a agregar, vamos a agregar este otro pajarito, chicas, que me costó como 79 pesos, no, 79, y no le he quitado la etiqueta, aquí está, a ver si ahora sí se los hago bien, porque luego les doy chueco el precio, ahí está, chicas, bien baratito, y es dorado, lo vamos a estar agregando aquí, o de aquel lado, donde ustedes gusten, pero yo lo quiero poner ahí, es todo lo que va a tener nuestra charola, bueno, perdón, no todo, compré estas florecitas en Fantasión Miguel, que son unos hermosos tulipanes, estuve comprando dos ramilletes, a ver si se los agrego los dos, mis chicas, o no sé, uno, pero yo quiero esa tonalidad, amarilla, así como las velas, vamos a ponerle amarillosa, vean, yo le voy a agregar los dos, porque me gusta así, así, esperen mucho, así, ahí está, yo lo agrego y se vuelve a mover, bueno, ya, estoy checando, ustedes ahí me dicen muchachas, porque también me gusta copines, estoy checando estos mantelitos, que estuve comprando en este tono, plata, para meter el plata aquí con lo dorado, porque saben que me encanta, tengo estos otros chicas, ya ni les quiero darles para darles, por eso me hago así, tengo estos otros que son grises, pero hoy ya no les quiero poner eso, quiero poner esto, que los voy a tapar mi plato, de todas maneras, estos son los que siempre lo utilizo, chicas, tengo rojos, tengo azules, pero este, ahorita quiero agregar estos, vamos a poner uno aquí, acá vamos a poner otro, para que buscan nuestra, vajilla de limón, de chicas, aquí vamos a agregar otro, y aquí otro chicas, así retirado, que no nos quede, que no nos quede muy lleno, por eso les decía que, lo iba a poner así en diagonal, mi camino de mesa, les voy a mostrar, vean hermosas, vean, este es el plato con la tonalidad blanca, que les había dicho, estos son los platos de limones, se los muestro, a mi me gusta, pero yo nada más, estuve haciendo uno, pero que creen, después voy a hacer los otros, que me quedaron todavía, transparentes ahí en blanco, vamos a agregar ahorita, los negros, aquí están los negros muchachos, este me vino el otro, vamos a estar aquí, mis negros, ay, les corto en el video, mis negros chicas, mis negros, ay, ahí está, vean, estos negros hermosos, negros hermosos, con dorado, que me dé, el contraste así, para que luzca, les dije que el de abajo, no se iba a notar tanto, el tapetito que ponemos, no se iba a notar tanto, este tono es como un dorado amarillo, un dorado brilloso, vean, entonces vamos a poner, el plato, el hondo, vamos a poner, vamos a poner otro acá, yo les dije que ya me moría, por poner mi vaquilla chica, vamos a poner este otro, vamos a estar agregando, el hondo, este, este otro, y me falta el otro, que puse ya en la decoración de café, ahorita lo pongo chicas, ahorita lo pongo, para que lo vean completo, espérenme tantito, acá está chicas, el otro, no se está poniendo aquí, así es muchachas, así para que luciera, vamos a estar agregando, yo voy a poner estas copas chicas, bueno chicas, aquí tenemos nuestro cubierto, los vamos a estar poniendo, en esta forma, vean, estuve, como les mostré, haciendo esto chicas, ya los vieron, fue fácil y rápido, tengo estos pañuelitos, yo les tejí, esta orillita chicas, porque me gustan así, las cositas como que, bien monas chicas, así bien monas, que tengan ese toque, vamos a estar haciendo esto, esto ya los vieron, como los estuvimos elaborando, les quiero dar ese toque chicas, ese toque de madera, a la vez lo quiero poner aquí, y a la vez mejor lo ponemos acá, en nuestro platito, me gusta aquí, ahí no le corté aquí, un pedacito de hilo, que ya se mueva chicas, pero ahorita lo acomodo, así, y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.